Bueno, ahora vamos a hablar sobre los sucesos de esta semana en Wall Street que pueden ser complicados de entender para muchas personas. Cómo los usuarios de una red social se pusieron de acuerdo para comprar las acciones de una compañía inviable que se llama GameStop y con ello generaron un fenómeno en la bolsa probablemente nunca antes visto. Vamos a platicar con nuestro amigo José Ignacio Torres H., analista financiero, para que nos explique a los que no somos muy avesados en estos temas de las finanzas y las inversiones en bolsa exactamente qué fue lo que ocurrió en Wall Street esta semana. ¿Cómo estás, José Ignacio? Me da gusto saludarte. El gusto es mío, encantado de saludar. Muy fuerte abrazo a ti, a todo el equipo. Pues lo avisas muy bien, lo anuncias muy bien. Una compañía inviable que fue objeto de una operación de venta en corto, que rápidamente vamos a platicar qué es. Y después se organizó un grupo de personas que no estuvieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues vamos a revertir ese proceso de baja del precio. Y lo empezaron a inflar, a inflar, a inflar. Ayer bajó 44%, pero hoy va a subir prácticamente 92% por esta especulación. Y el asunto es muy sencillo porque, bueno, no se trata de fondos buitre y de gente que esté tratando de destruir empresas en las casas de bolsa para hacer alguna cosa así que se había, e inclusive lo he escuchado todavía en algunas conversaciones. ¿De qué se trata? Mira, poniendo un ejemplo muy sencillo con el dólar. Si tú crees que el dólar va a subir, pues lo compras, sube y lo vende. ¿Qué pasa si crees que el dólar va a bajar? Bueno, le pides prestado dólares a alguien, por ejemplo, Oscar, préstame unos dólares que tienes en el cajón. Los vendo ahora en 20 pesos con 11, 12 centavos que está cotizando. Me espero que baje a 19, lo recompro y te regreso tu dólar más los intereses del mes que ya habíamos acordado. Yo creo que así está muy sencillo de entender. Eso es una venta en corto y así como se hace análisis para comprar activos financieros, acciones para que suban, también se hace un análisis y estas no se ven viables, pues vamos a hacer una operación como la que acabamos de platicar de venta en corto. Durante el 2020 a toda la industria petrolera le vendieron en corto y nadie se puso a defenderlos. Pues quién sabe por qué consideraciones habría que si contaminación de todo este asunto que pueda haber alrededor. Ahora, estos jóvenes inversionistas que se ponen de acuerdo en la red social Reddit, lo que pretenden o públicamente dicen eso es darle una lección a Wall Street. Pues sí, pero la van a acabar pagando los últimos en entrar a la fiesta porque se ponen de acuerdo en vamos a comprar y vamos a comprar. Y están provocando una burbuja y en una de esas un esquema Ponzi, que son de estas pirámides, lo que dicen no es que seguro alguien va a comprar mis acciones después. Llega un momento que eso se termina. Y no olvidemos que se han dado ya burbujas verdaderamente absurdas en los mercados. Tal vez la más famosa fue en el siglo XVII, que fue la de los tulipanes en Holanda. No es broma, fue cierto. Un bulbo de tulipán llegó a costar lo que una vivienda, o si lo queremos poner en términos que se utilizan y se utilizan en cuestiones académicas, un bulbo de tulipán llegó a valer lo que 1.125 litros de cerveza. Como tengo algunos amigos, yo se lo toman personal. Estamos hablando de 80 mil pesos por una flor en términos actuales. Entonces, pueden estar provocando, no pueden, están provocando una burbuja y no estamos hablando, le vamos a dar una lección a la gente que maneja el dinero de personas, y tampoco son personas que necesariamente los que están ahí metidos van a perder sus pensiones. O sea, ¿quiénes van a perder? Digamos, los que hicieron esta operación, ¿van a perder algo? Porque están pidiendo hasta prestado, ¿no? Para comprar estas acciones de GameStop y otras. A ver, favor, que está peor. Todos estos que están ahí al final van a salir, pues sí, perdiendo, raspados. La gente que maneja estos fondos, pues es una operación que no les va a funcionar, ya no les funcionó, pero van a seguir haciendo otras, precisamente para hacerle ganar dinero a los inversionistas que creen en esto que se llaman hedge funds. Hay quien lo ha comparado con el Occupy Wall Street de hace 10 años, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más interesante de todo esto, que es un fenómeno social. Sí. Es un fenómeno social, pero no financiero. E inclusive ya la SEC, que es el equivalente a la Comisión Nacional de Banca de Valores, pero allá en Estados Unidos, la Exchange Commission, pues ya está tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, lo que se puede hacer en estos casos es, si se ve una especulación, se detiene la compra-venta de una acción determinada, ¿no? Bueno, algunas plataformas lo están haciendo, pero eso también es limitar la participación de la gente que realmente creyera, porque uno está en libertad de creer que realmente hay una oportunidad de negocio. O sea, ¿tú crees que esto va a tener efectos de largo plazo o no? No, no lo creo. No lo creo. Creo que sí vamos a ver un que otro evento semejante, pero en algún momento la sensatez va a llegar y se van a dar cuenta que la gente que vende en corto y que hace este tipo de operaciones, pues no se come a los niños. Está tratando de hacer operaciones financieras tan legítimas como hacer una operación pensando que algo pueda funcionar en el futuro, por un lado y en el otro. Por ejemplo, un buen ejemplo de alguien que ganó muchísimo dinero vendiendo en corto fue George Soros, ¿no? Que especuló contra la Libra Esterlina y ganó como mil millones de dólares, ¿no? Así es. En una sola jornada. Así es. Y el año pasado te platicaba yo de sectores, bueno, hasta los de la aviación, hay quienes han ido a corto con esas acciones y obtuvieron grandes beneficios, pero para sus inversionistas también. Es a lo que voy. Ahora, ¿esto que hicieron no es ilegal? No, la venta en corto está completa, absoluta y totalmente regulada. No, pero me refiero a lo que hicieron estos inversionistas jóvenes por la red social Reddit. Si se llega, podrían caer en un supuesto de naturaleza si se llega a demostrar que hay una manipulación y que estás coordinando gente para que compre y tú puedas vender porque no falta, porque ya no son solo estos personas de la red social. Oye, fíjate que dile a fulano y dile a fulano que vayan comparando y entonces yo les vendo. Eso está prohibido. Pues sí, eso no debe de suceder. Y ahí es donde puede venir una serie de cuestiones más delicadas para muchos participantes. Bueno, pues interesante tema, sin duda, esto que ocurrió, pero tú nos dices que no crees que van a tener un efecto a largo plazo. No, sí vamos a seguir viendo casos como este, uno que otro por ahí, pero definitivamente habrá algo más de regulación sobre evitar manipulaciones de mercado en redes. Es posible, pero fundamentalmente las ventas en corto y las operaciones financieras que llevan mucho tiempo haciéndose, pues van a seguir ocurriendo. Oye, pues qué gusto platicar contigo. Te deseo muy feliz año. No nos habíamos saludado. Y bueno, te mando un gran abrazo, José Ignacio. A ti te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Y estoy a tus órdenes. Muy amable, José Ignacio Torres H, analista financiero. Son las 8 con 14 en el tiempo del Centro de México. Vamos a un nuevo corte, es muy breve, y regresamos enseguida con más en esta primera emisión. Escríbame. Estoy en redes sociales, atento a sus mensajes sobre el programa y los temas de interés público de los que hemos estado hablando el día de hoy. Arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook. Muchas gracias a todas las personas que han comentado la entrevista que tuvimos con Julio Frenk hace unos minutos. Regresamos enseguida.